pues amigos aquí andamos en la colonia gabilondo la verdad que el agua dejó muchas cosas el bulevar agua caliente está súper súper lleno de tráfico no sé si no sé qué están haciendo a la puerta haciendo limpieza y andan buscando al vieja alterna la verdad hay algo algo de tráfico algo de tráfico hay aquí en el bulevar ese amigo se atravesó y no sé por qué se atravesaría bueno que es que se dar la vuelta pero nunca pensó se les cerró muy bien muy feo miren amigos aquí venimos por la calle que es lugo no sé si aquí todavía se llama así gobernador lugo la cacho no dicen no dicen la dirección porque como que me sabe la delante como se le atravesó el otro amigo gobernador lugo sí amigos así es la dávila es gobernador lugo colonia dávila pues aquí andamos amigos aquí andamos en la calle jalisco colonia madero dice y no dice madera otra dice en dávila colonia madero me voy a abrir y me vaya a pegar a mí ahorita nos aquí por toda la calle calle me voy para allá pero vamos a seguir derecho por la que dije jalisco que pase el amigo que pase el amigo la gente nos quiere bueno de hecho a veces uno de payaso la verdad debería de ser uno cortés pero a veces uno no quiere que se adelanten jalisco colonia dávila aquí sí la dávila yo me vengo fijando ya de las en donde dice las calles amigos porque ahí ahí dice la lo que es la calle y la colonia mejor la pongo así 250 y 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 Ya pusieron otro Los elevadores de carros De aquí del mentor mexicano El mentor Mira Ya hicieron dos Era uno nada más Ya hicieron otro Ya tienen dos Vamos a ponerlo Tienen dos estacionamientos verticales amigos Como de 10 carros cada uno Aquí está más o menos El pavimento No está tan feo No brinca tanto como los otros Calle Brasil Calle Brasil Y Colima Aquí hay muchos negocios de comida De gastronomía Hay muchas Eso sí Un poquito carito Pero Pues hay Calle Aguascalientes Camarita como el que venden No le tocaba a él Pero No me cuesta nada Que pase el amigo Alto y nos vamos Ferreira General Ferreira Amigo Tira nada más Aquí Me vi por allá Pero tengo un cochinero Tira toda la terracilla La piedra Por andar mirando No le acelero yo Por andar mirando Amigo No le acelero Al menos me quedo En la mitad Miguel Emelira Creo que es Miguel No Miguel La Morelos Amigos Ramos Ramos Millane Por la que vamos Cabo Aguilar Villatoro Vamos a dar vuelta Aquí en el parquecito 18 de marzo Parque 18 de marzo Aquí en la Morelos Aquí sigue un montón De baches Se mueve un montón De celular Aquí me ocupo De darle rezo Porque está Está en rojo Para mí Y el carro Que viene Atrás de mí Viene como A 70 metros Mira ahí Si va para allá Pues dice por ahí Ahorita vamos a dar vuelta Aquí para meternos Sobre el cañón Johnson Y luego Luego nos vamos a meter Ahí a la independencia Estamos ahora amigos A 9 de De noviembre Del 2022 10 21 de la mañana Ya se fue el día Sin querer Queriendo Está volada amigos Se pasa el día Este mundo se pasó el alto ¿O qué? Lo mire con ganas De pasárselo Y se lo pasó Que no se mueve mucho Vamos a ver Rico esta cosa a vapor Mira esta cosa a vapor Están demasiado buenos Para que me gusten Ahorita aquí vamos a dar vuelta Hacia arriba Y ahí Y aquí Ya subimos aquí A la independencia Ahí del Del cañón Johnson Listo 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 Gráfica De Galeana La Galeana Bravo La Galeana ¿Sabe de qué lado? Vamos a ver 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 Y aunque no hay alto De todos los modos A ver si la gente Nos confiamos Y está peligroso Hasta luego Para que miren Como están los departamentos Mira Aquí Aquí son de trabajo Yo amigos Aquí son de trabajo Hasta luego